hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre en inak yurek y neslihan atagul antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos neslihan atagul y en inak yurek uno de los duos más populares de la televisión turca se unieron en un nuevo proyecto después de mucho tiempo el beso oficial del dúo fue recibido con gran emoción por sus fanáticos y medios de comunicación neslihan atagul y en inak yurek se encuentran entre los actores más conocidos de la televisión turca la reputación del dúo vino de sefirin kisi aumentó con los proyectos en los que compartieron los papeles principales de la serie de televisión la química del dúo en pantalla fascinó al público con sus escenas románticas y vínculos emocionales sin embargo durante mucho tiempo no hubo noticias sobre un nuevo proyecto en el que estos dos se unirían es por eso que el último desarrollo ha causado gran entusiasmo neslihan atagul y en inak yurek se unieron en un nuevo proyecto después de mucho tiempo este proyecto llama la atención como una serie en la que el dúo está lleno de escenas románticas el beso oficial del dúo fue recibido con gran entusiasmo por los fanáticos y los medios este acontecimiento romántico despertó un gran interés en la agenda del mundo del entretenimiento turco parece que la química y el romance del dúo en pantalla aún están frescos y fuertes neslihan atagul y en inak yurek son conocidos tanto como sus colaboradores como amigos cercanos en la vida privada el amor y la sinceridad del dúo parece ser recordado como una historia llena de romance y amor queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós